¿Podemos opinar de un poquito? Bueno, a ver, esta creo que salió ayer, pero no sé si se sabe tanto, fue viral en las redes Daniel Osvaldo, saludando a Janina Maradona. Miren ese abrazo. Su cumpleaños, ¿no? Se puede poner a pleno acá atrás para poder leer el texto de lo que dice Ida. ¿Ese era el cumpleaños? La pregunta. Sí, sí, sí. Feliz cumpleaños a la persona que fue, es y será la mujer de mi vida, pase lo que pase, y pese a quien le pese, que los cumplas muy feliz, dinora. ¿Te dice? ¿Te dice? Mirá, un apodo. Van y vienen, van y vienen, pero él dice que es la mujer de su vida. Qué lindo lo que le puso. Y tiró un palito para los que no les desean el bien, porque dijo... Sí, yo creo que... La madre y la hermana, decíle. Dalma y Claudia, no le decían. Un palito tiró, pero qué lindo que un hombre te diga eso, ¿no? Que sos la mujer y que serás siempre. Sí, lo que pasa es que uno de esos ojos no alcanza, así después la vas a... Igualmente, uno dice cosas... ¿Qué? ¿La vas a qué? Psicopatear... Ah, bueno. Porque cuando uno está enamorado, manda, Sara. Manda fruta. Lo que pasa es que uno tiene que aprender a manejarse dentro de la pareja, en pareja. Yo creo que tampoco nadie puede prometer algo para toda la vida. Como que eso me parece que... No, pero sí podés decir que lo que sentís. Él siente que es la mujer de su vida. Claro. Y siente que hoy por hoy es para toda la vida. ¿Entendés? Siguiente noticia, Lali y Rils.